El no darse un baño de agua caliente en las mañanas, o al finalizar el día, es algo que es difícil de imaginar. Lavar los platos, limpiar la casa, regar el jardín, son acciones que las hacemos de manera automática, sin pensar en el milagro que es tener agua en el grifo. No muy lejos de acá, hay miles de familias que deben subsistir con un barril de 200 litros por una semana. Y es que muchas veces lo damos por hecho. Así como cuando encendemos la luz, o mandamos un mensaje de texto por WhatsApp a algún amigo que vive en el otro lado del mundo, el agua simplemente llega a nuestras casas. Muchas veces no entendemos cómo, pero está ahí cuando la necesitamos. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Cuando nací, hace 45 años, en el planeta, habíamos la mitad de habitantes que tenemos hoy. En este corto periodo de tiempo, porque me considero joven, la cantidad de personas en el mundo se ha duplicado. Esto ha llevado a que el consumo de agua se cuatriplique. Hoy las ciudades albergan al 70% de la población. Y a este ritmo se espera que para el año 2050 necesitemos el doble de agua que consumimos hoy simplemente para satisfacer nuestras necesidades diarias. Podría hablarles acerca de lo poco que valoramos el agua o darles datos alarmantes acerca del cambio climático o las sequías severas que están azotando al planeta. Incluso en países desarrollados, como Estados Unidos, Francia, Italia, que cuentan con enormes recursos económicos y políticas para garantizar la previsión de agua. Están siendo afectados. Pero hoy no quiero deprimirlos, porque hoy se trata de compartir ideas, buenas ideas. Y es de eso que quiero hablarles. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cuánto conocen acerca de sus hábitos de consumo? Me refiero a esos casi 100 litros que usamos al darnos una ducha todos los días. O los casi 30 litros que desechamos cuando soltamos del inodoro. ¿Verdad que no pensamos mucho en eso? En promedio, las personas que vivimos en ciudades utilizamos 150 litros de agua por día. De ese volumen, tan solo 8 litros los usamos en preparar alimentos y beber. El resto los usamos una vez y los desechamos. Para ponerlo de una manera gráfica, imaginemos que durante un año almacenamos todo el agua que consumimos en botellas de un litro. Al finalizar el año, tendríamos 54.750 botellas, que si acomodamos una encima de la otra, podríamos armar una torre 20 veces más alta que Burk Khalifa, el edificio más alto del mundo. Cada vez más escuchamos temas de escasez de agua, de sequías. ¿No les parece ilógico que todavía en el año 2022 seguimos utilizando agua potable para llenar un inodoro o para lavar un vehículo? Tomamos agua fresca y pura que viene desde represas lejanas o desde pozos profundos. La ensuciamos con nuestras actividades diarias y las vertimos contaminando las pocas fuentes de agua potable que nos quedan. Escuchamos más y más acerca del reciclaje. Reciclamos papel, reciclamos cartones, llantas, plásticos. Recientemente, escuché una genial noticia que emprendedores bolivianos instalaron una planta de generación de combustible a partir de plástico, llantas y aceite quemado. Esto demuestra que con un poco de ingenio, los humanos podemos transformar desechos en recursos de alto valor. Y con las aguas residuales no es diferente. En este mismo instante y debajo de nuestros pies, está fluyendo un tesoro, que dentro de muy poco será más valioso que el gas, el petróleo o el propio litio. Me refiero a las aguas residuales. De niño, pasaba mucho tiempo en casa de mis abuelos y en su jardín crecían estas flores, los cartuchos o calas, como se conocen. Estas plantas crecían a lo largo de un canal por donde corría el agua. Y cuando llegaba alguien a la casa y veía tan lindas flores, le preguntaban a mi abuelito, ¿cuál es el secreto de tus flores? Y él simplemente decía, son los nutrientes. Tardé muchos años en darme cuenta que esa agua que corría no era más que el rebalse de un pozo ciego. Y eran las aguas residuales y sus nutrientes que mantenían esas flores tan bonitas. Aunque un poco perturbador, debo admitirlo, este hecho demuestra el potencial enorme que tienen las aguas residuales como una fuente de agua y nutrientes. Ustedes saben, el fósforo es uno de los nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Este elemento es ampliamente usado en todo el mundo y se extrae de algunas minas en muy pocos países, como ser Estados Unidos, Marruecos y China. Se estima que para el año 2035 la demanda de fósforo sobrepasará la oferta, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del planeta. Nuestros antepasados extraían estos nutrientes de los desechos de animales. Y adivinen qué, las aguas residuales son muy ricas en fósforo, además de nitrógeno y potasio. Podemos ver las aguas residuales como un problema, podemos verlas como algo sucio, pero qué tal si las vemos como una solución. Si le damos un segundo uso a esta agua, podemos prevenir sequías y problemas sociales y por qué no guerras en un futuro. El año 2016, junto a mi esposa Rina, decidimos venir a Bolivia a establecernos, criar nuestros hijos y formar un emprendimiento. Ese mismo año, mientras nos asentábamos, Bolivia atravesó una de las peores sequías de su historia. Recordarán que por primera vez la ciudad de La Paz y El Alto se quedaron sin agua. Y acá en Cochabamba, aunque un poco más preparados, sufrimos escasez, racionamiento en las ciudades y se perdieron miles de hectáreas de cultivos en el campo. Inmediatamente pensamos que debíamos trabajar en algo relacionado al cuidado del agua. Teníamos que buscar una solución que sea factible, que sea accesible y que no requiera un cambio brusco en nuestra calidad de vida. A nadie le gusta que le digan cómo, dónde y cuándo utilizar su agua. En 2001, Cochabamba vivió la guerra del agua y esto fue un presidente a nivel mundial. Entonces pensamos, ¿cómo consumimos menos agua sin cambiar nuestros hábitos de higiene? Y la respuesta fue simple, mediante el reciclaje, dándole un segundo uso al agua que normalmente la dejamos correr. Así que, manos a la obra. Agarré el teléfono y llamé a Orlando, mi plomero. Le pedí que cambie todos los desagües en los baños de la casa. Le expliqué que quería llevar las aguas grises hasta un sistema y luego volverlas a utilizar. En un poco más de dos semanas teníamos nuestro primer sistema de reciclaje de aguas grises. Consistía en una caja con piedras y arena para retener cabellos, un tanque de agua para almacenarla y una pequeña bomba para poderla reutilizar. No pasó mucho tiempo y nos dimos cuenta que esto no iba a funcionar. El agua se descompuso y empezó a emitir malos olores. Inclusive, el vecino de al lado tocó el timbre y nos pidió que dejemos de regar porque cada vez que prendíamos el riego el olor era insoportable. Nos iban a echar del barrio. Entonces, me puse a investigar de qué manera podemos reutilizar el agua de manera segura. Y leyendo información, descubrí que en otros países ya la utilizan hace más de 40 años. Esto abrió nuestra mente. Y así es como nació nuestro emprendimiento. Con la misión de ayudar a personas, organizaciones, a ahorrar agua mediante el reciclaje. Luego de tres años de investigación, muchas pruebas, errores, y junto a un fantástico equipo de trabajo, desarrollamos el primer sistema totalmente automatizado y compacto que nos permite reciclar agua en nuestras casas. La idea es muy sencilla. Tomamos el agua de las duchas, de los lavamanos y de las máquinas de lavar ropa. Las procesamos y las reutilizamos donde no requeramos de agua potable. Llenar un inodoro, lavar un vehículo, regar el jardín y por qué no limpiar el piso. Con esta simple acción, logramos reducir entre un 40 y 60% de nuestro consumo de agua potable. Esto en una familia promedio son más de 10 mil litros de agua por mes. Es lo que equivale a un carro cisterna que en este momento está distribuyendo agua en las zonas periurbanas a más de 50 familias. Cuando empezamos el emprendimiento, la idea era poder difundir estos mensajes. Porque utilizar tu agua dos veces no solamente es posible, sino es necesario. Los beneficios y los impactos son enormes. Por una parte, consumimos menos agua potable. De esa manera, permitimos que el agua llegue a personas que la necesitan. Por otra parte, desechamos menos aguas residuales y dejamos de contaminar el medio ambiente. Además de este ahorro económico al momento de pagar nuestras facturas. Hoy tenemos cerca a 70 proyectos implementados. Y con estos, logramos ahorrar más de 50 millones de litros de agua potable por año. Esto equivale a llenar 20 piscinas olímpicas. Ahora, si con solo 70 proyectos podemos ahorrar esta cantidad de agua, imagínense que a partir de hoy y durante los próximos 30 años, únicamente el 25% de las nuevas construcciones implementen sistemas de reciclaje. Y poco a poco, construcciones existentes se vayan sumando a esta gran iniciativa. Hace 15 años, utilizar una máquina de lavar ropa quizás sonaba un lujo. Hoy, todos nosotros la utilizamos a diarios. Lo mismo con las aguas residuales. Nuestra visión es que poco a poco y cada vez más emprendimientos y cada vez más industria consideren el reuso del agua para darle de esta manera garantía a nuestras futuras generaciones de tener este vital elemento. Al reciclar agua, nos convertimos en actores del cambio. Creamos conciencia sobre el valor de este elemento con nuestros hijos, nuestra familia y nuestros amigos. Reducimos nuestra huella hídrica y creamos un vínculo solidario con la sociedad. Los invito a todos a que se unan a esta importante iniciativa y nos ayuden con uno de los desafíos más grandes que tiene la humanidad, el ahorro del agua. Muchas gracias. Gracias.